Muy buenas a mis amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Super Mario 3D World, nuevo título para Nintendo Switch. Ya sabéis que salió también en Wii U, con aquí traer la novedad del Bowser's Fury. Primero vamos a estar jugando a Super Mario 3D World, ¿vale? Porque yo no llegué a disfrutarlo así que es nuevo para mí. A ver qué tal. Vamos a jugar solos. Voy a jugar en línea. Cuatro jugadores. En nuestro caso vamos a jugar solos de momento. A ver qué tal. ¿Qué debería arreglado? Voy a usar la captura de todas las hadas. No está bien el que se lleva más. Perdón, hemos llegado aquí. las fases típico Mario World Mario 3 ¿Puedo cambiar de personaje? vale, los controles son los mismos que de Mario 84 utilizan en todo, salto largo y todo guay la novedad es el ítem del gato no sé qué más, mira la tete bueno, un poquito madurado uuuuuh uy 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 ¿Esto qué es? tete es de león ¿no? vale, aquí trepo bueno, esto sí que lo había visto más o menos en la estrella hay tres estrellas por fase como le ves, no sé si también habrá que conseguir 100 por fase aquí a este camino no, mira felino no se puede correr no hay nada, aquí me parece súper raro no, mira, ya qué no, vamos a quedar sin más gato no, ya qué no, ya qué ooooh, pierde la gorra me da un toque me da un toque check point vale nada esta verdad vamos a hablar con ella quizás banderín vale no chido dónde está banderín un gato hay un gato un conejo hola ostras deja mucha cosa ahí como la campanita tenemos 340 segundos todavía voy bien el tiempo voy por la tubería esta, a ver dónde vamos un sello, eso que hace que hace el sello eh la vida nada más mejor la cien monedas solo nos daba vida como antiguamente vamos voy a dejar ese ahí se bloque porque no creo que tengo monedas de sobra aquí nos da vida vale, digo ahí se va a dar una estrella especial o algo pero nos faltan dos estrellas bueno, me falta dos estrellas seguramente está escondida en una copa de un árbol de estos aquíothor 2 no hay una estrella sólo Bueno, probando, ¿no? Está guapo La verdad, no lo jugué en Wii U Porque Wii U no la tuve La única consola de Nintendo que la tuve Ah, los sellitos es esto Vale Como que no sea el 4, ¿cómo se puede jugar a esto? Supongo que Por estrellas cosidas Desbloquearán pantallas Aquí no voy a pasar Tendré que Está guapo, la verdad Un copo de ropa Pasadil Marió Marió ¡Oy! ¡Aho! ¡Hum, hum! ¡Oh! ¡Lap! ¡Lap! Hay mucho, mucho recabeca aquí, ¿eh? Esto va a conseguir las estrellas. Va a ser curioso, ¿eh? A una. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Lap! 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 ¡Me quemo! ¡Ay! ¡Hala, tío! ¡Toma! ¡Oh! ¡Una caja misteriosa! A ver, ¿qué es eso? Uff, que se me dan las conchas, ¿eh? ¡Uy! Minibumbas Avanzamos, avanzamos, que tenemos dos estrellas Eh, espera, es ella Me llego ahí, ¿eh? Y un montón de monedas ¡Ostras! Me tenía una arriesgada, ¿eh? Tenía una tercera estrella No me la juego, que hay un copa-tropa Que los fuegos artificiales lo hemos conseguido Se va al día el sello Bueno A lo mejor es de cada mundo hay un Una hoja de estar de sellos Ya tenemos cuatro estrellitas La casa de Toad ¡Uff! Menú ¿Cómo se consigue? ¡Wow! Este es el mapa Foto Bueno, vamos a ver a Toad Ah, es como el Mario 3 Cada caja es con un regalo Elige solo una de ellas La pequeña La música de la casa De la casa de Mario 3 Mira, son las estrellas Encima del banderín Chulo Lo que pasa es que ganara este Para conseguir el puente Un plaqueje en el camino Fácil Fácil Vamos allá ¿Has desaparecido en la casa de Toad? ¡Oh, qué guapo! Subir, eh Y subir mucho Un poco el gato puede subir por cualquier pared interesante no desafío de estos de monedas azules qué mal Bye Tenemos dos ya No sé yo Que es nuestro Excelente Me falta una Abre el Pou Las nubes estas ¿Dónde está la ropa esa? ¡Vamos! ¿Qué chulo? ¡No, bala! ¡Toma! Está muy guapo, la verdad Los videos nunca me convencían, eh, el cubo, la verdad ¡Toma, gato! Vale, fácil Ya tenemos el sello y las tres estrellas Por lo tanto ¡Uf! ¡Majerado que la lío! ¡Ahí, gato, subo! ¡Fuegos artificiales! No, no había fuegos artificiales esta vez Otro sello El bomba gatuno, ese Y ocho estrellas ¡Uf! Capitán Toad Esto es una tienda, ¿no? ¿Has probado a jugar con amigos? Vale Vale, vale Ya, bro, tranquilo, no entiendo ¿Cuándo 1-4 a los rápidos de Plexi? Este es el dragoncillo este, ¿no? Tengo que hacer la meta con los lomos de Plexi Vale Vamos a ir a Mario 264 ¡Ay! No ha faltado el héroe ese Vale, una estrella Vale, voy a poner esa otra cosa que no aros ¿Cuál es de Sonic esto? Vale, apuesto que la estrella está arriba ¿Ya? ¿Saltamos? ¡Ah! ¡Uf! ¡Un peda edificio! ¡Excelio! 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 Estrella. Me faltaba la mitad. Gracias, Plisic. Claro, nos ha faltado una. Está mal tampoco. Es un juego que habrá que repetir muchas cosas. Está muy guapo, la verdad. No sé por qué. Por el tiempo, quizás. Gastó poco tiempo. Ahí está Plisic. ¡Hey! ¿Hemos llegado al castillo? ¿Hemos llegado al castillo? ¿Aquí qué? ¿Qué? ¿Os mola grande esta vez? Un montón de objetos. Esos objetos me los puedo equipar antes de empezar las pantallas. ¿Desaparecen? ¿Y esto? ¿Este circo? ¿El circo de los interruptores? No entiendo. Tengo que encender todos. ¿Hala? ¡Qué chulo! Esto. Buah. Estos mares así molan un montón, eh. Ahora le da un poco. Primero este. No No, 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 no No Me ha liado Bueno ¿Esto va a conseguir todos? No No se va a ser relajada Mueve las rojas No, vacío Piedad No Mueve las rojas Mueve las rojas Tiempo Esperamos No hay prisa Vale Esa falta es hora del principio Oh Guay Pues se ha venido a llegar Esa campanita Campanita cascabel Esa campanita Una ruleta De mario 3 También Compra los bloques Intenta para Para ver dibujos iguales Puedes llevarte hasta 777 monedas Y por cada 100 monedas Consigas una vida extra Nada lo que sea Nada Bueno Bueno ¿Y el enemigo este no desaparece? 10 Estrellas Para desbloquear El castillo De Usher Hay más Como 5 estrellas Capitán Tua Capitán Tua También otro juegazo Regre todas las estrellas Verdes de este nivel Si consigues las 5 Podrás quedártelas 5 Y tanto a lo difícil Ahora cuando tenéis que Llegar a un montón De Toads El juego se complicaba Vale Aquí dentro hay otro Seguro Mira Nos faltan Nos faltan Dos Están ahí arriba Es que ahora Estos enemigos Pam para pam Que guapa la masiquita Hecho 17 estrellas Está bien Pero me he dejado Que habré dejado 3 Bueno al primero Me he dejado 2 ¿No? 17 estrellas 17 estrellas Me he dejado 1 2 3 20 estrellas Tiene el primer mundo Está bien Vamos a castillo Vamos a castillo A liberar el ala verde Salto a la autopista De Bouser Chulo Chulo Qué guapo Ostras La música Musical Moneda verde Moneda verde Esto que es Primera estrella Necesito el poder Champi 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 Las pelotas Estas No soy gato No puedo sacar la torre Eso es Eso es Y luego Que guapo No hay tiempo solo No hay sello Al tiempo me da igual No hay sello Venga No Eso es No falta una Chalki Chalki Me la lian Los bombas Estos Chalki 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 van a fumar de pequeña la autopista de 100 ostras que hay un marido pequeño no vale la he chutao hola hostia vale aquí está la segunda estrella no 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 ¡No! ¡Go! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!